Nos piden explicar cómo sumar y restar fraccionarios. Bueno, para sumar o restar fraccionarios vamos a tener dos casos. El primer caso es cuando el denominador... Perdón, los denominadores o el denominador es el mismo para todos. El mismo para todas las fracciones. Y el segundo caso es cuando los denominadores son diferentes. Bueno, empecemos por el primer caso que es el más fácil de solucionar. Vamos a suponer que nos dicen un medio más tres medios. Fijémonos, el denominador en este caso es el mismo, es dos. Recuerden, en una fracción el denominador es la cantidad que se encuentra por debajo de la barra que tenemos para representar la división. Entonces, como es el mismo, hacemos la operación normal entre los numeradores. O sea, uno y tres es cuatro, que es la suma, y colocamos el mismo denominador, cuatro medios. Esto lo podemos simplificar. Miramos que el cuatro dividido dos es igual a dos. Para la resta es exactamente lo mismo. O sea, si tenemos tres cuartos, por ejemplo, menos siete cuartos, fijémonos, tenemos el mismo denominador, entonces procedemos a operar con los numeradores. Tres menos siete es menos cuatro y ponemos el denominador común, que es cuatro. En este caso también podemos hacer una simplificación y vamos a obtener menos uno, ¿cierto? Porque cuatro sobre cuatro es uno. Otro ejemplo, un poco más complejo, supongamos que tenemos tres operaciones. Tres medios menos un medio más siete medios. Lo mismo, ponemos la barra, ponemos el dos, porque el denominador es exactamente el mismo para las tres fracciones, y operamos tres menos una, dos, más siete, nueve. Esta fracción no la podemos simplificar a no ser que queramos hacer el decimal. Nueve sobre dos es cuatro punto cinco, pero no lo vamos a poner, solo vamos a mostrar enteros o fracciones. Una forma de recordar esto fácil es aplicar una analogía, y es que cuando sumamos manzanas, o cuando sumamos peras, o cuando sumamos fresas, estamos hablando de lo mismo. O sea, tres medios es de la misma especie que un medio y que siete medios, porque estamos hablando del mismo tipo de número. Entonces, por eso tres medios menos un medio, van a ser dos medios, más siete medios, van a ser nueve medios. Ahora, hablemos del caso dos, y es cuando los denominadores son distintos. Un ejemplo, es un medio más un octavo. ¿Qué hacemos en este caso? Hay varios métodos para resolver este problema. Uno, que es el que más se enseña en la primaria, es encontrar entre los dos denominadores, cuál es el mínimo común múltiplo. En este caso, sin necesidad de descomponer en factores, tengo muy claro que el mínimo común múltiplo entre dos y ocho, es ocho. O sea, el ocho contiene al ocho como tal, y al dos como tal. Entonces, ¿qué dice la regla? Nos dice, coloque el mínimo común múltiplo denominador, y proceda a efectuar la operación de división. O sea, el dos en el ocho está cuatro veces. Con ese resultado, multiplíquelo por el numerador. O sea, ocho dividido de dos, cuatro por una, cuatro, más de la operación. El ocho en el ocho, obviamente está una vez, por el uno que está arriba, entonces da uno, y vamos a obtener cinco octavos. Una forma, perdón, alternativa de resolver este problema, es hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo por otro método. La idea es conocer los métodos que existen, y que quien vea el video, pues obviamente pueda escoger el que más le parezca simple para resolver. Inclusive este método es igualmente válido para fracciones donde tenemos el mismo denominador. ¿Qué nos dice el método? En la parte de abajo, coloque la multiplicación de todos los numeradores. En este caso hay dos denominadores, entonces multipliquemos dos por ocho, dieciséis. Y luego, algunos hacen el producto en cruz y otro tipo de operaciones, para algorítmicas que facilitan esto, pero yo recomiendo que hagamos lo siguiente. El uno que está arriba, lo vamos a multiplicar por el cociente que vamos a encontrar de dieciséis dividido dos. En este caso va a dar ocho. Fíjense, claro, porque dos por ocho da dieciséis. Yo hice esa multiplicación que resultó en ese producto que está abajo. Una forma más fácil es suponer mentalmente que este número no existe y multiplicar mi numerador, que es uno, por todos los denominadores que quedan abajo. Ya vamos a ver por qué por todos. En una operación donde hay dos fracciones es muy simple, pero cuando tengamos tres, cuatro, como vamos a ver en un ejemplo siguiente, es muy útil tener esto en cuenta. Entonces voy a multiplicar este uno por todos los números que estén abajo, exceptuando el que esté debajo de él. O sea, uno por ocho, ocho. Pongo el más, lo mismo. Voy a multiplicar este uno, este número que está acá arriba, suponiendo por todos los números que estén abajo, exceptuando por el que está debajo de él. O sea, el ocho no lo puedo multiplicar, solo me queda multiplicar por dos. Por eso es que me queda ese producto en cruz. Uno por ocho, ocho aquí. Y dos por una, dos acá. Para obtener diez dieciseisavos. Atención, estos resultados parecen ser distintos, pero no lo son porque no he simplificado esta expresión. Diez tiene mitad que es cinco, y dieciseis tiene mitad que es ocho. Obtengo exactamente lo mismo. Vamos a ver un ejemplo donde tengamos varias operaciones, sumas y restas. Un poco más largo, lo vamos a resolver por los dos métodos y vamos a ver la conveniencia de usar uno u otro de los dos que acabamos de explicar. Vamos a suponer que tenemos esta expresión. Tres medios menos dos quintos más un decimo. Bueno, en esta expresión vamos a resolverlo por el primer método que nos dice que encontremos el mínimo común múltiplo y luego dividamos a este por cada uno de los denominadores y lo multipliquemos por el numerador de la fracción. O sea, ponemos cuál es el mínimo común múltiplo entre dos, cinco y diez. En este caso es muy simple hacerlo sin descomponer, saber que es el diez, porque el diez contiene tanto al dos como al cinco y obviamente al mismo. Ahora, ¿qué nos dice el método? Vamos a dividir a este diez por dos, nos va a dar cinco y ese cinco lo vamos a multiplicar por tres. Vamos a mostrar eso paso a paso aquí. Cinco que me dio y el tres que está. Menos, que sigue en el problema. El cinco en el diez está dos veces, ponemos ese dos y lo multiplicamos por el numerador que en este caso es dos. Ponemos más. El diez en el diez está una vez y lo multiplicamos por, en este caso también tenemos uno, por uno. Si hacemos esta operación, vamos a tener aquí, vamos a hacerlo aquí arriba, quince, aquí vamos a tener cuatro y aquí vamos a tener uno. Aquí hay un menos y aquí hay un más. Entonces tenemos quince menos cuatro, once, más uno, doce, sobre diez. Esta fracción la podemos simplificar un poco más. Podemos sacar mitad, la mitad de doce es seis y la mitad de diez es cinco. Creo que no la podemos reducir más, creo que no, no la podemos reducir más, a no ser que quisiéramos encontrar el fraccionario, perdón, el decimal. Seis dividido cinco nos va a dar uno punto dos. Vamos a hacer este problema con una segunda, digamos, método alternativo. Entonces tenemos lo mismo. Recordemos que nos decía el, que dijimos ahorita con el método anterior. Vamos a multiplicar todos los números de abajo para ponerlos en el nuevo denominador. Bueno, o sea, dos por cinco, diez. Y diez por diez, cien. Luego, voy a cambiar aquí nuevamente de color. Decía, el tres lo voy a multiplicar por todos los números que estén abajo, exceptuando el que esté debajo de él. O sea, que el tres lo voy a multiplicar por cinco y por diez. O sea, tengo tres por cinco y por diez. Sigue el menos de la operación. A continuación, voy a multiplicar al dos por todos los números de abajo, exceptuando el número que está debajo de él. O sea, no voy a multiplicar por cinco. Voy a multiplicar dos por dos y por diez. Entonces, dos por dos, cuatro. Por diez, cuarenta. Pero vamos a dejarlo dos por dos, por diez, para que nos acordemos qué operación hicimos. Bueno, vamos a tocar continuar esta barra. Voy a cambiarla aquí de color. Y luego sigue más. El uno por todos los números que están abajo, exceptuando el que está debajo de él, en este caso el diez. Entonces tenemos uno por dos por cinco, ¿cierto? Quedan estos dos debajo del uno, exceptuando pues el diez. Hagamos las operaciones. Aquí tenemos tres por cinco, quince por diez, aquí hay ciento cincuenta. Menos dos por dos, es cuatro por diez, cuarenta. Y aquí tenemos más una por dos, dos, por cinco, diez. Entonces tenemos ciento cincuenta menos cuarenta, ciento diez, más diez, ciento veinte sobre cien. La respuesta es ciento veinte sobre cien. Aparentemente, esta fracción que está acá es distinta a esta de acá. Pues vamos a reducirla a ver si es cierto. Lo primero que podemos hacer rápidamente es darnos cuenta que tanto el número de arriba como el número de abajo son divisibles por diez. O sea que voy a tener doce sobre diez. Y a su vez también sé que el doce es divisible por dos, que es seis, y el diez también es divisible por dos, que es cinco. Observen, obtuve la misma respuesta. Este método que está aquí parece ser más largo que el que está acá. Pero este método que está arriba se nos hace más complejo cuando no es tan simple saber cuál es el mínimo común múltiplo entre estos tres números. Por eso es preferible en muchas ocasiones utilizar lo que hicimos acá. Aquí era muy simple, recuerden, el diez contenía a todos. Pero ¿qué hubiese pasado si hubieran sido números como doce, treinta y cinco y cuarenta y siete? Doce, treinta y cinco y cuarenta y siete. Encontrar el mínimo común múltiplo es una cosa un poco más tediosa porque voy a tener que hacer una descomposición. Encontrar ese mínimo común múltiplo. Luego ponerle como denominador y hacer el resto de operaciones. Mientras que si yo tengo doce, treinta y cinco y cuarenta y siete, lo único que tengo que hacer en este método es multiplicarlos. Obviamente cuando los números son muy grandes, pues recomiendo tener a la mano una calculadora para hacerlo. Eso es todo por ahora. Espero de pronto en un próximo video explicarles cómo multiplicar y dividir fracciones.